¿Has escuchado decir que las apariencias engañan? Usualmente cuando alguien dice esa frase, da a entender que la persona en cuestión se veía muy buena por fuera, pero que en realidad es alguien terrible o temible por dentro. Escucha esta historia, vale la pena, porque podría tener varios mensajes. Y quién sabe, tal vez, al final de mi relato te unas a nosotros y así, juntos vivamos con el miedo. Mi nombre es Gabriela. Vivo en el Estado de México y soy ingeniero industrial. Lo que te voy a relatar fue algo que me sucedió cuando estaba estudiando el primer semestre de universidad. Mi intención al hacerlo es que conozcas que a veces tras una apariencia de bondad y amabilidad, puede haber un monstruo en el interior. Tengo suerte de que estoy viva y puedo relatarte mi historia. En aquel entonces éramos una familia conformada por mis padres y mis dos hermanos. Nuestra casa estaba ubicada en un vecindario tranquilo, donde todos nos conocíamos y compartíamos una sensación de comunidad. Pero todo cambió cuando un nuevo vecino se mudó a la casa de al lado. Su nombre era Víctor, un joven de unos 25 años aproximadamente. Al principio se mostró como un chico amable y educado. Recuerdo cómo nos saludaba con una sonrisa radiante cada vez que nos cruzábamos en la calle. Mis padres lo recibieron con los brazos abiertos, pensando que habíamos ganado un buen vecino. Él tenía una rutina diaria que jamás cambiaba, o al menos eso creíamos. Salía desde las 7 de la mañana para ir a su oficina y llegaba hasta las 8 de la noche. Entraba a su domicilio y posteriormente salía a correr por unos 45 minutos. Después, podíamos ver su auto estacionado toda la noche. Con el paso del tiempo, la rutina aparentemente inmutable de Víctor comenzó a despertar sospechas entre los vecinos. Surgieron rumores y especulaciones sobre su vida personal, alimentados por el misterio que lo rodeaba. Algunos decían que había enviudado por circunstancias trágicas, mientras que otros afirmaban que había terminado en malos términos con su pareja y que incluso la policía lo buscaba por algún motivo oscuro. En fin, las habladurías de gente chismosa nunca faltan en las colonias. A pesar de los murmullos, a mí no me parecía extraño que Víctor llevase una vida tranquila y solitaria. Después de todo, hay personas que prefieren la privacidad y la calma por encima de las relaciones tumultuosas y las complicaciones. Sin embargo, pronto descubriríamos que mis suposiciones estaban completamente equivocadas. La verdadera naturaleza de Víctor, oculta tras su fachada de cortesía, empezó a revelarse con el tiempo. Recuerdo una tarde en particular cuando pasé frente a su casa y escuché gritos provenientes del interior. Me detuve paralizada por el miedo, tratando de discernir si lo que había escuchado era real o simplemente producto de mi imaginación. Sin embargo, los gritos cesaron por completo, así que atribuía que tal vez había sido mi imaginación, por lo que opté a olvidar lo sucedido. Una noche salí a caminar con mi perro y ya de regreso a mi hogar me topé con Víctor. Él estaba regresando a su casa también, por lo que me dijo me acompañaría para no estar sola en la calle. No vaya a ser el diablo y pase algo. Yo me reí de manera nerviosa. Era la primera vez que estábamos solos y juntos. Sin embargo, comenzamos a tener una plática. La sentí muy amena, tenía muy buena conversación. Definitivamente era un hombre inteligente, que sabía cómo hablarle a las chicas. Conforme pasaban los días, seguía intrigada por Víctor. El recuerdo de los gritos de la mujer que escuché días atrás se me había borrado de la memoria. Él siempre se portaba caballeroso conmigo y a pesar de que me llevaba algunos años, con las pláticas las cuales fueron más seguidas con el tiempo, noté que teníamos muchas cosas en común. Acá cabe aclarar que yo no era una niña tan santa. A veces hacía cosas que mis padres, si las escucharan, no se sentirían tan orgullosos. Y bueno, una de esas cosas era que acordamos tener una relación sentimental, pero oculta ante los ojos de los demás. Y eso porque él me dijo que no quería que nadie supiera de lo nuestro, que acababa de terminar una relación con otra chica y que quería tomarse su tiempo para conocerme mejor. Pero no puso objeción alguna con el hecho de que tuviéramos intimidad. Así que se podría decir que éramos vecinos con derechos. Por lo que a veces en las madrugadas salía de mi casa escondidas para que no me vieran mis padres. En esa época no había en la casa la seguridad que hay al día de hoy. Así que no teníamos ni alarma ni cámaras o cosas de ese tipo. Poco a poco me fui enamorando cada día más de Víctor. Él era un hombre muy bueno conmigo. Me ayudaba en las tareas cuando yo no las entendía y mis padres consideraban que era un buen hombre, pero mi madre con su sexto sentido. Me dijo que a pesar que se veía bueno, algo no cuadraba con él. Nunca habían venido sus padres a visitarlo, ni tampoco amistades. Que eso no era normal, puesto que él es un hombre joven. Yo no le dije nada a mi mamá, solo pensaba que tal vez no traía a nadie porque le bastaba con nuestra relación oculta. A medida que nuestra situación amorosa se intensificaba, empezaron a surgir señales de advertencia que no podía ignorar. Pequeños detalles que al principio pasaron desapercibidos pero que ahora cobraban un nuevo significado. Noté cómo Víctor se volvía cada vez más posesivo conmigo. Cómo su mirada se tornaba diferente cuando hacía mención de algún compañero de la escuela. Decía que seguramente yo tenía amoríos con ellos, que cuando iba al colegio tenía otra relación y mil cosas más. Yo le decía que no, que solamente estaba con él y que si quería podríamos hacer pública nuestra relación. Que yo no tenía ningún problema, que el que pidió anonimato fue él. Entonces Víctor me dijo que quería hablar con mis padres para informar que éramos novios y que la relación iba en serio. Yo me sentí un poco incómoda con la idea de que Víctor quisiera hablar con mis padres sobre nuestra relación. No porque no quisiera que supieran, sino porque algo en su actitud me hacía sentir insegura. Ante la situación accedí a su solicitud, pensando que tal vez sería una oportunidad para que mis padres conocieran a Víctor mejor y pudieran despejar cualquier duda que tuvieran sobre él. Cuando llegó el día de la reunión, mi novio se presentó en mi casa con una sonrisa encantadora y una actitud amable. Mis padres lo recibieron con cortesía, pero también pude percibir una leve reserva en mi madre. Aunque ella lo trató de ocultar, sé que tenía sus dudas sobre Víctor, al igual que yo. Durante la conversación, mi vecino se esforzó por impresionar a mis papás, hablando de sus logros y sus planes para el futuro. Pero algo en su forma de hablar y en sus gestos me pareció forzado, como si estuviera actuando un papel, en lugar de ser el mismo. Mis papás por su parte se mostraron educados, pero cautelosos. Hicieron algunas preguntas sobre su trabajo, sus intereses y su familia, tratando de conocer más sobre el hombre que estaba cortejando a su hija. Las respuestas de Víctor fueron evasivas y ambiguas, dejando más preguntas que respuestas. Al final de la reunión, mis papás parecían estar más confundidos que nunca. Por un lado, querían confiar en mi juicio y apoyar la relación con Víctor, pero por otro lado no podían ignorar las señales de advertencia que habían percibido desde que empezó la velada. Después de que Víctor se fuera a su casa, mis padres me pidieron que habláramos a solas. Me expresaron sus preocupaciones sobre la relación y me instaron a ser cautelosa. Dijeron que aunque no querían interferir en mi vida personal, me recordaban la importancia de escuchar mi instinto y no ignorar las señales de peligro. Aquella plática con mis papás resonó en mi mente durante días. A pesar de que seguía sintiendo una conexión con Víctor, no podía ignorar los consejos de mis padres. Pero algo pasaba cuando estaba a solas con él. Sentía que todo giraba a su alrededor. Me fui sumergiendo más y más en aquella relación. No sé realmente cómo, pero todo lo que él me decía era una regla para mí. Incluso cuando me pedía que ciertos días no fuera a su casa, me decía que quería estar solo o algún pretexto tonto. Yo no le cuestionaba nada, solo aceptaba ciegamente. Precisamente una noche de esas que me dijo que no fuera a verlo, desperté en la madrugada exaltada. Tuve un mal sueño con él, por lo que decidí escabullirme de mi casa para ir a la suya, para cerciorarme de que todo estuviera en orden. Cuando llegué a su puerta, escuché voces que venían de su sala. Me asomé por la ventana y pude ver a Víctor, teniendo relaciones con otra mujer. Honestamente me sentí terrible. Así que toqué la puerta y él se acercó a preguntar quién era el que tocaba. Le dije que me abriera, que era un desgraciado. Él me abrió con escasa ropa y me dijo que por qué estaba en su casa, que habíamos quedado en que no fuera a verlo. El muy descarado me reclamaba que yo tuve la culpa por haberlo encontrado con otra. La chica salió media vestida de su casa sin decir nada. Y por la vestimenta tan provocativa, era notorio que aquella chica era una chica que se dedicaba a vender amor. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción al ver la escena frente a mis ojos. Todo aquello que había construido en mi mente sobre Víctor. Se desmoronaba en un instante. Me sentí traicionada y humillada, como si toda la confianza que había depositado en él se hubiera convertido en cenizas. Pero lo más impactante fue su reacción. En lugar de disculparse mostrar remordimiento por su comportamiento, Víctor trató de darle la vuelta a la situación y culparme a mí. Sus palabras fueron como puñales clavándose en mi corazón. En ese momento tomé una decisión y le dije que ya no quería saber nada de él, que ya no quería formar parte de su juego, que me había dado cuenta de que no valía la pena y que mis padres tenían la razón y él no era para mí. Con paso firme y determinado me alejé de aquella casa. Él me siguió hasta la puerta de mi hogar. Me dijo que lo disculpara, que tenía un problema serio, que era adicto al sexo y que una manera de desahogarse era contratando chicas que se dedicaran al oficio, que eran una necesidad, que por eso su expareja lo había dejado. Pero me dijo que yo era diferente, que tenía buenos sentimientos y que seguramente lo entendería. ¿Puedes creer esas palabras? ¿Sabes qué hice? Le cerré la puerta en la cara. Los días siguientes después de la ruptura, Víctor me mandaba flores, me dejaba cartas en el buzón, me llamaba por teléfono y hasta me gritaba fuera de mi casa que lo perdonara. Realmente me di cuenta de que estaba mal de la cabeza. ¿Cómo me podía pedir que lo perdonara después de aquel suceso? Al menos para mí, el engañar a otra persona, no tenía perdón. Y mucho menos cuando teníamos relaciones y me decía que solo estaba conmigo. Honestamente me dio miedo, me dio miedo de que me pegara alguna enfermedad de enérea, por lo que me fui a hacer algunos análisis de inmediato. Estos salieron negativos, aunque el médico me dijo que debía de hacerme otros dentro de seis meses para confirmar que realmente no tenía nada. Víctor no dejaba de perseguirme. Siento que se había creado una obsesión conmigo. Todo el tiempo me observaba a través de su ventana y hasta me iba a ver a la escuela cuando tenía la oportunidad. Así que en mi desesperación le pedí a mi papá que hablara con él y le marcara un alto, que ya no quería tener nada con Víctor y que mejor me dejara en paz. Mi papá habló con este sujeto en la puerta de su casa. Veía cómo hablaban y movían las manos. La verdad que me sentía nerviosa porque no quería que le pasara algo a mi padre. Cuando regresó me encontró llorando y me dijo que ya había terminado todo. Sin pensar que esto apenas era el principio. Después de la conversación entre mi padre y Víctor, las cosas tomaron un giro inesperado. Aunque yo esperaba que la intervención de mi papá pusiera fin, la realidad resultó ser muy diferente. Víctor parecía haber intensificado su comportamiento obsesivo. Sus miradas se convirtieron en vigilancias constantes y su presencia cerca de mi casa y mi escuela. Se volvió aún más frecuente. Me sentía atrapada en una situación la cual me generaba miedo y ansiedad. Un día hablé con él y estaba harta de que me siguiera. Y a pesar de mis ruegos y súplicas, Víctor no parecía dispuesto a dejarme en paz. Sus intentos de acercarse a mí se volvían cada vez más persistentes, más desesperados, al grado de que me amenazó. Dijo que yo era suya y de nadie más. Entré a mi casa con mucho nerviosismo. Mi madre, que estaba en la ventana observando la conversación, me preguntó que cómo había terminado todo. Le dije que él me había amenazado que si no era suya, no sería de nadie. Mi querida madre me miró con preocupación y angustia. Con manos temblorosas llamó a la policía para informarles lo que estaba pasando. Nos sentimos vulnerables, pero sabíamos que era necesario dejar indicio de lo que estaba sucediendo. Cuando la policía arribó y escuchó atentamente nuestra historia, nos brindaron apoyo y dijeron que iban a hablar con él. Que primero había que hacerlo de manera pacífica y que quedara sentado en los registros de la situación de acoso. Que si esto no paraba, tomarían medidas más drásticas. Los días pasaron y dejamos de ver a Víctor husmeando por doquier. Y aquí está lo macabro de mi relato. Empecé a sentirme mal. Me veía ojerosa y tenía sueños perturbadores. Además de que mi aliento olía terriblemente mal, a pesar de que me lavaba los dientes con regularidad. También me empezaron a parecer moretones por todo el cuerpo. Me llevaron al médico pensando que tenía algún problema físico, tal vez anemia o algo similar. Pero para nuestra sorpresa, yo me encontraba sana. Mi madre hacía su mayor esfuerzo para tratar de que yo estuviera bien. Sin embargo, empezamos a notar que en nuestra casa empezaron a pasar cosas extrañas. Se escuchaban golpes por las noches, ruidos extraños en habitaciones vacías y conversaciones en el pasillo cuando todos estábamos dormidos. Pero creo que lo peor de todo fue que cada noche al dormir, sentía que mi alma salía del cuerpo. Me veía acostada tan tranquila, cuando de repente sentía una heladez que hacía estremecerme. Y ahí veía a Víctor. Él se acercaba a mí y me decía que yo era suya y de nadie más. Entonces despertaba abruptamente. Esos días fueron terribles para mí, al grado de que de la nada me venían desvanecimientos y fiebres constantes, por lo que me tuvieron que ingresar al hospital para que los médicos determinaran qué era lo que tenía cuando de repente entré en coma. Al despertar a los dos días, mi madre lloró de alegría y también de preocupación, porque cuando estaba postrada conectada a las máquinas, me aparecieron unos moretones e incluso un par de rasguños en las piernas. Mis papás en su desesperación, dijeron que cuando me estabilizaran y me dieran de alta, me llevarían a curar con alguna bruja, porque lo que seguramente tenía era un trabajo de brujería mortal. Yo sabía que Víctor era el causante de todo. Al inicio se podía ver como un ángel, pero con el tiempo demostró ser un demonio. Cuando lograron darme de alta, mi mamá me llevó con una mujer. Esta tenía un aspecto lúgubre, pero venía muy bien recomendada. Decían que trabajaba con magia negra, aunque eso no detuvo a mi mamá. Me dijo que yo estuviera tranquila, que si había que hacer algún pago, ella respondería por mí. La bruja empezó a hacer sus curaciones y rituales y me dijo que un hombre estaba enamorado de mí, pero que ese enamoramiento rayaba en la locura, que él era una persona desequilibrada y peligrosa, y que si bien aparentaba ser un ángel, teníamos que tener cuidado porque era de armas tomar, literalmente. Que él había llegado de otra ciudad porque estaba huyendo. Había lastimado a una mujer y estaba eludiendo a las autoridades. Que tenía muchos traumas de la infancia y por eso hacía cosas terribles. Que yo tuve suerte, tal vez porque en realidad él me amaba. Sin embargo, corría el riesgo de ser víctima de él de manera física. Me dijo que me había puesto un maleficio, el cual consistía en que yo enfermara cuando estaba lejos de él y me sintiera mejor estando a su lado. Que hizo un pacto con una entidad porque quería tener a una mujer que lo amara. Sin embargo, no quería dejar a un lado sus vicios y no hablaba de alcohol o sustancias alucinógenas, sino que a él le gustaba meterse con chicas y en la situación íntima hacerles daño. Por eso pagaba los servicios porque sabía que era peligroso. Yo estaba desconcertada y hasta cierto punto no podía creerlo, pero sabía que la bruja me estaba diciendo la verdad. Me dijo que tenía atado a mí, a un ser de bajo astral quien era quien me lastimaba, me enfermaba y que era necesario hacerme un exorcismo por así decir. ¿Y qué es ese ser? Lo enviaría de regreso a quien lo invocó. Yo le cuestioné si podía hacer este trabajo porque, al escuchar sus palabras, se oía difícil. Ella dijo que trabajos más complicados ya había hecho. La idea de someterme a un exorcismo me llenaba de miedo y ansiedad. Pensaba, ¿en verdad podría romper el vínculo que mataba a Víctor y a esos seres malignos la mujer? A pesar de mis dudas y temores, sabía que no podía permitir que el miedo me paralizara. Con el corazón lleno de determinación, me preparé para el desafío que me esperaba. Con la ayuda de la bruja y de mis padres que estaban conmigo todo el tiempo, inicié el proceso de curación y acepté el hecho de que la brujería existe. Fui varias veces a ver a la bruja y con cada visita me sentía de caída, pero después de un lapso de tiempo me sentía mucho mejor. Víctor me dejó de perseguir y vi que una noche llegó una patrulla a buscarlo. Estuvimos observando a través de la ventana. Ellos llamaban pero nadie contestaba, así que rompieron la puerta para entrar. Víctor ya no estaba en la casa. Incluso no había indicio de sus pertenencias o de que alguien hubiera habitado el inmueble. A raíz de su desaparición, las cosas extrañas y ruidos perturbadores que sucedían en mi casa dejaron de suceder. También notamos que se sentía más paz y tranquilidad, además de que mi salud fue mejorando notablemente. Han pasado muchos años desde aquel suceso y no lo he visto nuevamente. Eso me era porque significa que lo que haya hecho la bruja funcionó. No te voy a negar que a veces cuando recuerdo esa relación me estremezco. Pienso que cómo fue posible que un hombre tan atractivo y servicial, que por fuera se veía como un ángel, por dentro era un monstruo que quería hacerme daño. Pero en fin, espero que le haya rebotado todo el trabajo de brujería que me hizo. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. Y tú, ¿vives con el miedo?